Hola, bienvenido a Inglis Access. El día de hoy vamos a instalar la aplicación para poder darle seguimiento a tu asistencia, tareas y por supuesto también calificaciones. Para poder hacer esto, lo primero que vamos a hacer es ir directamente en nuestro teléfono a la App Store o Play Store, ya sea un iPhone o un Android. No te preocupes si tienes iPhone o Android, no vas a tener ningún problema en encontrar esta aplicación. Nos vamos a ir directamente en tu teléfono celular a la tienda de aplicaciones y vamos a buscar esta aplicación. La aplicación se llama TrackCC. Se escribe T-R-A-C-K y de ahí dos letras C. Buscamos la aplicación y es la aplicación, en este caso nos sale como una cuarta opción. Es una aplicación que dice TrackCC Class Management. Tiene dos letras C y es de color azul. Damos clic ahí y posteriormente damos clic en instalar. Esperamos a que la aplicación se instale y una vez que la aplicación se instale, la vamos a abrir. En este caso, mi teléfono realiza un escaneo de seguridad simplemente para verificar que la aplicación no tenga ningún virus. Como pueden ver, la aplicación es completamente segura y ahora ya podemos abrirla. La podemos detectar en nuestro teléfono en donde aparecen todas nuestras aplicaciones con el logo de las dos letras C en color azul. Ahora sí, abrimos la aplicación. Para poder empezar a usar la aplicación, vamos a ir directamente a la primera opción. La opción que dice Use App as a Student. Damos clic en donde dice Student y de ahí damos clic en donde dice Create Account. Vamos a poner aquí nuestra información personal. Es muy importante que pongamos nuestra información tal cual la dimos al momento de nuestra inscripción. Es muy importante que no cambiemos nada y que usemos exactamente el mismo correo electrónico que usamos o que dimos al momento de registrarnos en nuestro curso. Vamos a crear un usuario y una contraseña. El usuario sería el correo electrónico y la contraseña puede ser cualquier contraseña de al menos seis caracteres. Una vez que hemos terminado, le damos en Create Account. Cuando ya hemos creado nuestra cuenta, nos van a aparecer en la parte de arriba el nombre del alumno, el nombre de la escuela y también aparecen estas tres opciones. Las opciones son mensajes, calendario y reporte del alumno. En mensajes se muestran todos los mensajes que tú tengas con tu maestro o maestra. Aquí vas a tener el nombre del maestro o maestra en el cual estás inscrito en este momento y también vas a tener su correo electrónico. Aquí vas a poder mandarle un mensaje y tu maestro o maestra lo vas a recibir directamente en su celular. En la parte de calendario vas a poder ver todos los temas que estás viendo. Por ejemplo, si te pierdes una clase, aquí puedes ver qué tema vieron en esa clase. En muchas ocasiones los maestros también en cada una de las clases van poniendo las tareas que dejaron. Por ejemplo, para poder ver qué tareas dejó tu maestro, simplemente das clic en la clase y una vez que tú das clic en la clase, ahí te aparece abajo en las notas la tarea. También puedes preguntarle directamente a tu maestro por mensaje. Aquí puedes ver los temas que vas a ver durante el mes y el horario en el que los vas a ver. Y muchas veces los maestros agregan más información ahí también. Y por último, en donde tenemos Student Report, tenemos ahí, ahí vas a poder visualizar las asistencias y las calificaciones. En este caso, en este caso de esta alumna, no hemos grabado una asistencia y ninguna calificación y por eso no hay nada todavía. Si tú eres un alumno nuevo y no aparece nada, no te preocupes. Seguramente es porque todavía no tienes asistencias o calificaciones registradas. Pero conforme vayas teniendo asistencias y calificaciones, ahí en la opción de Student Report vas a poder conocer todo tu historial. Espero que este video te haya sido de ayuda y que disfrutes tu experiencia en English Access. Mucha suerte, bienvenido a la familia y por supuesto, esperamos que puedas alcanzar todas sus metas en cuanto al aprendizaje del idioma inglés. Gracias y hasta la próxima.